Dios usa los problemas para acercarte a Él. Los problemas forman parte de nuestras vidas. Cuando acabamos de resolver uno, aparece otro nuevo. Dios usa los problemas para desarrollar nuestro carácter y personalidad, para reforzar nuestra fe y confianza en Él. Jesús nos advirtió que los problemas serían parte de nuestras vidas. Ustedes encontrarán la persecución en el mundo, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33 Nadie se libera de pasar por problemas. Algunos son más importantes que otros, pero todos nos ayudan en el proceso de desarrollar nuestra fe y confianza en Dios. El apóstol Pedro también lo advirtió. No se sorprendan por los problemas que tengan. Ha sido para poner a prueba su fe y confianza en Dios. No es nada extraño lo que le sucede. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 El Señor usa los problemas para fortalecernos y acercarnos más a Él. Tenemos que reconocer que cuando enfrentamos problemas, es cuando más nos mantenemos en contacto con Dios. Oramos más tiempo, conversamos con Él más estrechamente, buscamos de la paz y tranquilidad que sólo Él nos puede dar. Y eso realmente lo hacemos porque sentimos su presencia más cerca cuando tenemos problemas. En cuanto gritan, el Señor escucha, y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del corazón deshecho, y salva a los de espíritu abatido. Salmo 34, versículos del 18 al 19 Durante el sufrimiento aprendemos a pronunciar alabanzas y clamores auténticos. Desnudamos nuestra alma y espíritu, y nos doblegamos sinceramente ante nuestro Creador, reconociendo que Él tiene el control absoluto. Es en ese momento en que logramos ser auténticas personas sin máscaras. Los problemas nos obligan a voltear nuestra mirada a Dios y aprender a depender de Él. Frente a los problemas, debemos tener la capacidad de desprendernos de toda nuestra angustia y confiar en Dios como lo hizo el apóstol Pablo. Sentimos en nosotros una sentencia de muerte, pero eso fue sólo para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró de ese peligro de muerte tan grande, y nos seguirá protegiendo. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos del 9 al 10 Si el Señor te está sacudiendo con un problema o sufrimiento, podría ser porque te quiere tener más cerca de Él, porque le interesa formar tu carácter. La prueba ejercita la paciencia, y la paciencia nos hace madurar, y la madurez aviva la esperanza, y en ese momento el amor de Dios se derrama en nuestros corazones. Romanos, capítulo 5, versículos del 3 al 5 Los problemas son temporales, uno se resuelve y llega otro nuevo, pero tu carácter y tu fe serán para siempre, te fortalecen y te hacen una mejor persona. Si el oro que es algo pasajero, debe ser probado pasando por el fuego. Con más razón, debe ser probada tu fe, que vale mucho más. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7 La promesa más hermosa que se ha dado a los que enfrentan problemas y angustias ha sido Más bien, alégrense de participar en los sufrimientos de Cristo, pues también se les concederán las alegrías más grandes. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13 Si tú le crees a Jesús, no habrá problema que te haga desmayar, sino por el contrario, te acercará más a Dios, y Él te confortará. Cuando el mundo te inunda de fatalidad Y te agobia la vida con su mucho afán Y se llena tu alma de preocupación Y se seca la fuente de tu corazón Cuando quieras huir, porque no puedes más Porque solo te sientes entre los demás Y no hay más en tus ojos, brillo y emoción Y se cierra tu boca, porque no hay canción Puedes sentarte a sus pies Y de sus manos beber La plenitud que tu alma necesita A sus pies hay paz A sus pies hay paz Gracia y bendición A sus pies vendrás Luz y dirección La plenitud en Él Nunca se adotará Puedes descansar En su presencia Amén Amén Gracias, Señor.